Este fin de año quiero recomendarte por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cómo puedes prevenir los accidentes de tránsito. Y es que todos sabemos que durante esta temporada se aumentan, ¿por qué? Todos queremos tener convivios y dentro de esos convivios hay el abuso de sustancias ilícitas, dentro de esto el alcohol. El alcohol, como sabemos, también nos trae consecuencias en pérdida de la conciencia o de la noción y esto puede generar mayor accidentes de tránsito y lo que menos queremos es que faltes para estas fiestas de fin de año. Así que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social te recomienda que tengas precaución, que utilices tu equipo de protección personal y siempre, si bebes, no manejes. Gracias por ver el video.